Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se ha registrado la tasa más baja en cuanto a homicidios desde hace cinco años. Apuntan que tras implementar la Estrategia Nacional de Seguridad, se arrojó una disminución del 14.4% en homicidio doloso, aunado a que hay seis entidades que concentran el 50% de homicidios. En cuanto a los delitos del Foro Federal, la Secretaría Rodríguez resaltó que disminuyeron 41.37% respecto a diciembre de 2018, cuando se cometían 9.062 ilícitos, mientras que en enero pasado la cifra descendió a 5.313, mientras que en otros delitos los resultados fueron los siguientes. Robo. En enero se redujo 28% respecto al mes de 2019, no obstante, en comparación con enero de 2021 subió 5.6%. Robo de vehículo, disminución del 39%. Feminicidio, en enero de 2022 bajó 32% con respecto al máximo histórico de agosto de 2021, donde se llevan 5 meses a la baja. Violencia familiar, disminución del 27% respecto al máximo histórico de mayo de 2021 y se llevan 8 meses a la baja. Extorsión, bajó 15.6% en enero de 2022 respecto a agosto del año pasado, con 5 meses a la baja. Secuestro, disminuyó 42.6% con respecto a 2020, con una baja del 66.5% en relación a enero de 2019, cuando se tuvo un máximo histórico de 185 secuestros. A la fecha, son 62 secuestros, privaciones ilegales de la libertad. Respecto a este último delito, se informó que un total de 4.145 personas detenidas, 455 bandas desarticuladas y 1.788 víctimas liberadas. Reportó Aldo González.